Ay no se quede ahí, venga para acá a bailar Que le traigo una cosita, que se que le va a gustar Ay no se quede ahí, venga para acá a bailar Que le traigo una cosita, que se que le va a gustar A mi me lo dijo, me lo dijo Aleja Que cuando bailaba, lo hacía como coneja A mi me lo dijo, me lo dijo Aleja Que cuando bailaba, lo hacía como coneja Así El baile, la gente, no para de bailar El baile, la gente, no para de bailar Vamos a bailar muchachos El baile, la gente, no para de bailar El baile, la gente, no para de bailar Movimiento de cintura Y viene el baile la coneja Que mueva, que salte, que baile Que mueva, que salte, que baile Que baile, un conejo pita El baile, la gente, no para de bailar El baile, la gente, no para de bailar El baile, acaba de empezar La gente, no para de bailar El baile, acaba de empezar La gente, no para de bailar Que mueva, que salte, que baile Que baila la coneja Así mismo Que mueva, que salte, que baile Que mueva, que salte, que baile Que mueva, que salte, que baile ¡Gracias!